Hola gente bienvenidos al video y bueno como están viendo en el título las mejores combinaciones con el paquete Carlas Dream En este caso va a ser con el cuello de tortuga de Carlas Dream que yo creo que es lo más importante de la skin con lo que todo van a combinar Así que son las mejores combinaciones con el torso, con el cuello de tortuga Porque bueno el día de hoy llegó la nueva tienda misteriosa donde uno de los premios principales estaba este paquete Que estaba llegando por primera vez que forma parte de la colaboración con una banda de música que se llama Carlas Dream Así que bueno yo la pude conseguir, la pude comprar y bueno vamos a comenzar con las combinaciones Primero la primera combinación, la combinación número uno es esta que es la que estoy usando yo ahora mismo Que tiene el peinado de cobra, de la skin de cobra legendaria Después tiene la barba del viejo, el maquillaje ignórenlo, o sea si se lo quieren poner se lo ponen Pero lo del maquillaje como lo tengo puesto bueno está ahí pero lo del maquillaje lo pueden ignorar Si quieren se lo pueden poner o no Así que tiene el peinado de cobra, después tiene la barba del viejo, el cuello de tortuga Carlas Dream El jazz dorado y lo astro Esta es la primer combinación que es la que yo me hice anoche apenas me saqué el paquete Que me parece muy buena combinación la verdad Y bueno ustedes pueden ir variando ahí Si no tienen alguna cosa que yo no tengo le pueden poner algo parecido Así que esta es la primer combinación Después la segunda combinación tiene el pelo espectro violeta Que bueno yo buscaba digamos cosas que la gente usa mucho Por ejemplo el pelo espectro violeta La verdad que mucha gente lo usa Así que hice una combinación con este pelo espectro violeta Después tiene el tapa boca escorpión venenoso Que es este Acá le pueden dejar la barba si quieren Pero bueno en este caso yo creo que le queda mejor este tapa boca Después el cuello de tortuga de Carlas Dream El jazz dorado Mayormente todas las combinaciones son con el jazz dorado Por el hecho de que me parece que le queda perfecto Le queda perfecto al torso Así que mayormente son todas con el jazz dorado Y lo astro No perdón los tenis blancos En esta combinación le puse los tenis blancos Así que vamos a buscar los tenis Acá por ejemplo ven le pueden poner también la zapatilla negra con azules Le pueden poner Le pueden dejar los astros si lo tienen Pero bueno así yo creo que Yo creo que queda perfecta la combinación número 2 Pelo espectro violeta Tapa boca escorpión venenoso Cuello de tortuga Carlas Dream Jazz dorado Y tenis blanco Ahí está Esta es la combinación número 2 Después nos vamos con la combinación número 3 Que es igual que la anterior Igual que la anterior Pero con la zapatilla maestro de las clavadas Básicamente como le dije yo recién De que pueden variar Así también queda bastante bien Porque la verdad Me pasó que mientras iba haciendo combinaciones Es como que le ponía algo Pero también le puede quedar bien otra cosa Por ejemplo acá con el mismo pelo Mismo tapabocas Cuello Y ya dorado también Estas zapatillas le quedan bien Entonces por eso La hice también combinación Así que esta es la combinación A mi parecer Número 3 O sea Igual no las puse por orden De mejora peor O sea Fueron combinaciones Que iba haciendo yo Ahí nomás En el acto Así que ahí está Esta es la combinación número 3 Vamos con la combinación número 4 Que le puse El sombrero de paja de pirata Porque la verdad Veo mucho usar Este sombrero A ver Lo vamos a buscar Acá está el sombrero este Después le puse La La barba del viejo Que yo creo que al sombrero Le queda perfecto La barba del viejo Le puse El cuello De Tortuga Carla Dream El pantalón de combate Pantalón combate Que acá se llama Pant combate Que la verdad Este pantalón No sé si hoy en día Se usa mucho Pero en su momento Se Todos hacían combinaciones Con este pantalón Así que quise hacer Una combinación Con este Con este pantalón Y le dejé La zapatilla Maestro de las clavadas Así que Esta sería La combinación Número 4 Yo creo que ahí El sombrero Combina con El pantalón Y bueno Después básicamente El torso Con la zapatilla Así que Y bueno El pantalón De combate Sobre todo Siempre se lo Se lo combinaba Con la zapatilla Que le puse Así que también Por eso Es que la elegí Por ejemplo Creo que los tenis blancos No le quedaría bien A esta combinación Pero bueno Así yo creo Que queda bien Para la gente Que le guste Los pantalón De combate Se lo puede poner O por ejemplo Mirá No sé Acá le puse El sombrero de paja Pero por ejemplo El pelo de cobra Queda muy bien Por ejemplo Este peinado Del Perdón Este peinado Del Paz Elite De folclore Fuji Espectro Violeta Yo creo Que va a quedar Bien Mirá Ve también Queda perfecto O sea Ahí pueden Pueden ir Variando O sea Ustedes pueden Pueden ir Variando Este pelo Que veo Mucha gente Usar este pelo Si se lo quieren Poner Se lo pueden Poner También Así que Esa es la Combinación Número Cuatro Después la Combinación Número Cinco Quise ponerle La boina Líder De la mafia Porque bueno También la boina Se usa Bastante Queda Bastante Fachera Así que le puse La boina Después le puse La barba del viejo Que a la boina Le queda perfecta Le puse Bueno El cuello de tortuga Carlas Dream Los ya dorados Y los tenis blancos En este caso Acá le puse Los tenis blancos Para que le pongo El ya dorado Y acá los tenis blancos Vea Así también queda bien Con esa zapatilla O sea Ustedes pueden ir Variando las zapatillas Con respecto a Cual le gusta mejor Pero por ejemplo Le pueden dejar esa O los tenis blancos Que a mi parecer Quedan mejor Que bueno Lo vamos a buscar Acá tenemos los tenis blancos Mira queda perfecto O sea Muy buena esta combinación Me gustó mucho Así que Esta la verdad Yo creo que la voy a usar En algún momento Porque me gustó mucho Esta combinación La combinación Número 5 Con la boina Líder de la mafia Barba de Barba del viejo Cuello de Carlas Dream Ya dorado Y tenis blancos La verdad me gustó mucho Esta combinación Diría que De las mejores Entre todas las quise Después la combinación Número 6 Le puse el pelo Guardián rosa Que bueno El pelo que A mi no me gusta La verdad Pero como veo Muchísima gente Usar ese pelo Muchas combinaciones Con este pelo Entonces se lo pongo Le puse el pelo este Que se llama Guardián rosa Le puse la barba del viejo Cuello de tortuga Carlas Dream Ya dorado Y le puse los tenis blancos Básicamente así Así Yo creo que queda No me gusta el pelo Pero yo creo que Para la gente Que usa ese pelo Muy buena combinación A mi parecer Así que bueno Ahí quería Porque viste Para hacer combinaciones Me gusta Digamos Ponerles cosas Que hoy en día La gente usa mucho Entonces por eso Le puse la boina Le pongo la barba del viejo Le pongo Este pelo Que le puse ahora El del pelo Espectro Violeta O sea Cosa viste Que la gente Hoy en día Usa muchísimo Los tenis blancos Que se usan en una banda La otra zapatilla De maestro de las clavadas Que también se usa en una banda Entonces viste Fui sacando Combinaciones Con respecto a lo que La gente hoy en día Más usa De lo que yo veo En las partidas O sea claramente No soy el dueño De la verdad Pero de lo que yo veo En las partidas Es lo que más se usa A mi parecer Así que Esta sería la combinación Número 6 Después Bueno vamos con la combinación Número 7 Que le puse la gorra Skater nocturno Que me parece Una gorra Bastante fachera Que está por acá Esta Después acá le puse El tapaboca El negro Vamos a buscarlo Le puse Creo que me lo pasé El tapaboca Que le puse A una combinación Anteriormente Este El tapaboca Escorpión Venenoso Después Bueno El cuello De tortuga Carla Dream El jazz dorado Y los tenis blancos Así Muy buena esta combinación La verdad Porque bueno Justamente la gorra es negra Como el cuello de tortuga Como el jazz dorado Después El pelo Justamente es blanco Como Lo que tiene en el pecho Que es el logo De Carla Dream Y justamente Lo blanco De los tenis O sea queda Muy buena Esta combinación También a mi parecer Con La gorra De skater nocturno Esto también me gustó mucho O sea en algún momento La podría utilizar Porque también me gustó Bastante Yo suelo usar siempre O el pelo de cobra O El peinado De folclore Fuji Y siempre uso La barba del viejo Pero la verdad Este tapaboca Con el cuello de tortuga Queda bastante Bastante bien La verdad Queda bastante Bastante bien Así que esta es la combinación Número 7 Y después la combinación Número 8 Le puse El pelo Espíritu Indomable Le puse El pelo Espíritu Indomable Lo vamos a buscar Después La barba Del viejo El cuello De tortuga Carla Dream Ya dorado Y le puse Lo astro Pero acá por ejemplo Lo pueden dejar así Con los tenis blancos Le pueden poner esto también Pero bueno A mi parecer Así queda mejor Con lo astro Así que esta es la combinación Número 8 Y estas son Todas las que hice Estas son todas las combinaciones Que yo hice La fui haciendo Viste Como le dije recién Digamos Pensando en lo que la gente Hoy en día más usa Así que Esas son las combinaciones Que me salieron Sobre todo Le hice todas Con el cuello de tortuga Porque después Lo demás El pantalón La zapatilla Los lentes Y la capucha De la skin No me gustó mucho Así que Quería hacer combinaciones Sobre todo Con el cuello de tortuga De Carla Dream Así que Esas son todas Mis combinaciones Comenten Cuáles parece La mejor Comenten Cuáles parece La mejor Que lo voy a estar leyendo Hace mucho Que no hacía Combinaciones Vuelvo después De mucho tiempo Con las combinaciones Y me gustaría Seguir haciendo Este tipo de video Así que Espero que le guste Espero que le guste Y bueno Comenten Cuáles parece mejor Así como yo La separé Número 1 Número 2 Número 3 Pueden poner Que combinación Le gustó mejor Y si quieren Pueden dejar Su top 3 Top 1 Top 2 Top 3 Pueden dejarlo también Sobre las combinaciones Que yo hice Y si quieren dar También alguna idea De combinaciones Para ustedes Pueden dejarla también En la caja de comentarios Así que Lo voy a estar leyendo A todo Y bueno Espero que le guste Si así fue Deja tu like Compartilo Y suscríbete Al canal Activa la campanita De notificaciones Estoy haciendo directos Todos los días 12.30 am Hora Argentina Estamos haciendo un torneo Por diamante Así que El que se quiera pasar Por los directos Son todos bienvenidos Para poder participar Y para poder llevarse ahí Unos par de diamantitos Síganme en las redes sociales Link en la descripción También muchas gracias A todos los que forman parte De los miembros de este canal Y a los que muchas veces Regalan membresía En las transmisiones Sigan atentos A los videos De informaciones Combinaciones Tutoriales Etcétera Acá en este canal siempre Muchas gracias Y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!